Sí, os dije que me gustaba mucho. Hello, it's me. En el vídeo de hoy, en lugar de hablaros de cosmética, me pareció una buena idea hablaros un poquito de lo que me atrajo de Asia y básicamente en cómo he llegado a convertirme en el fricazo que soy con 26 años en el proceso, ¿no? Porque no todo es cosmética, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Soy muy malo, pues, pues, vamos a comenzar, comenzamos. Muy bien, sí, venga, ya. Bueno, supongo que os habréis fijado en la camiseta, así que ya habréis deducido que fui parte de la generación Pokémon, viví todos los juegos, ¿vale? Viví rojo, azul, amarillo, ropa, plata, cristal, todo esto. En casa de mis padres tengo cartuchos, segurísimo, pero también formé parte de la generación Digimon. Y digamos que hubo una especie de lucha, lucha feroz encarnecida de fans de Digimon y fans de Pokémon, así que me gustaría trasladar esta pregunta tanto a Maca y a Lidia como a las personas que nos estáis viendo. ¿Pokémon o Digimon? ¿Pokémon o Digimon? Yo, personalmente, no me puedo decidir. Sí que he jugado muchísimo más a Pokémon, pero también he coleccionado cosas de Digimon y, bueno, Maca y en ellos siempre hemos estado muy obsesionados con todo esto. Nos ha interesado mucho, ¿vale? Nos ha interesado mucho. Aparte de eso, cuando era más joven, mi adolescencia, me interesaba muchísimo el manga, tanto dibujarlo como leerlo. Bueno, muchísimo más leerlo. El anime no tanto porque me daba pereza descargarme episodios y yo soy una persona que tiene muy poca paciencia. Entonces, si veo series muy largas directamente paso de verlas. Entonces, bueno, me gustaba comprarme mangas y hacer colecciones pequeñas, como por ejemplo Death Note o Elemental Gerard, que a veces... Es uno de mis mangas favoritos. De hecho, bueno, es de los pocos que tengo completos, a pesar de que más adelante salió una serie paralela, la Elemental Gerard Flag of Blue Sky, pero esa no me dio tiempo a terminarla y, de hecho, ahora mismo no sé si sigue abierta o si ha terminado ya, no lo sé, pero yo al final logré completar la roja y es una serie que me gusta muchísimo. Tiene anime, lo que pasa es que yo soy más de leer, ¿vale? Yo soy más de leer. Más adelante, tipo hacia 2009, pues empecé a ver Kuroshitsuji, el mayordomo negro, y de hecho hice algún cosplay. Lo sigo viendo también, de hecho es que ese traje lo he seguido utilizando en diferentes convenciones, porque bueno, ya que haces un traje pues lo vas a utilizar, ¿no? Diferentes veces. En lo que respecta a la música, parece que últimamente hay un boom con el kapot y todo el mundo es kapoper y todo el mundo es un shawel de esos o una... No me acuerdo cómo se llaman los fans de todos estos grupitos, pero si os digo la verdad, a mí el kapop que hay ahora no me gusta demasiado. Yo empecé escuchando a Boa, a Ikiori, Big Bang cuando empezaban y Shiny cuando empezaban y todos estos grupos, entonces tampoco me gustan demasiado los de ahora, simplemente sigo a los que seguía hace unos años, sigo viendo lo que hacen. Por supuesto, Twenty One, aunque bueno, sabéis que se ha ido a Minji de Twenty One y entonces vamos aquí a tener un momento de tristeza, ¿vale? Pero bueno, yo siempre seguí ese tipo de música. Y de pop japonés, pues bueno, las típicas, ¿vale? Ayumi Hamasaki, yo creo que comparto cumpleaños con ella. Creo que nacimos el mismo día, no el mismo año porque, bueno, ella es mayor, ¿vale? Pero somos unos libras los dos, qué bien. Eso, Boa también, su música japonesa, Ayumi Hamasaki y Kodakumi. Kodakumi, sinceramente, es muy mamarracha. Me parece una mamarracha, pero tiene canciones muy buenas que me gustan bastante y aunque tenga su lado mamarracho, pues bueno, yo creo que hay que apreciarla también, ¿no? A veces los artistas pues tienen diferentes facetas, diferentes aspectos en su personalidad artística, en su personaje que se hace en ellos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues quiero llegar básicamente a que la cosmética coreana, taiwonesa, japonesa, es algo relativamente reciente. No me empecé a interesar demasiado por estos productos hasta que me fui a Escocia. Estuve trabajando en Escocia durante un año académico y allí empecé a pedir cosas. Empecé a probar productos, tenía supermercados asiáticos muy cerca de casa o relativamente cerca de casa, entonces constantemente estaba probando cosas y bueno, fui poquito a poco interesándome por los productos, interesándome por todo, leyendo cosas y a la vez que me interesaba por la cosmética y exploraba ese tema, buscaba información sobre otras cosas. Porque claro, pero es que es algo evidente, ¿no? Yo no os voy a hablar de maquillaje porque no me maquillo, pero os puedo hablar de otras cosas. Entonces por eso intentamos en el blog tener contenido variado y también intento buscaros entradas un poquito más, que se aparten un poquito de lo típico, ¿no? De mira esto, este producto qué bonito, mira no sé qué. Pero bueno, supongo que eso es algo que hacemos todos, ¿no? En el blog. Por supuesto, si tenéis alguna sugerencia para el blog o para algún vídeo que queráis que hagamos, dejadnos, dejadnos comentarios o mensajes o lo que queráis en el blog, comentarios aquí, bueno, como queráis. No. Y me gustaría cerrar este vídeo animándoos a todos y a todas, a todos ustedes que me están viendo el vídeo, a buscar algo asiativo que os interese, ¿vale? Hay muchísimos tipos de manga, muchísimos tipos de anime, muchísimos tipos de series, dramas, muchísimos platos que podéis cocinar en vuestra casa, adaptándolos un poquito. Entonces, bueno, id documentando. Si os interesa este mundo asiático, buscad información y buscad cosas que se adapten a vuestros propios gustos y a vuestros intereses y que nadie os diga lo que tenéis que hacer y que nadie os diga, pues tiene que gustarte esto, ¿vale? Por ejemplo, ahora está súper de moda tal videojuego, pues ahora todo el mundo tiene que gustarle. Pues no necesariamente, ¿vale? Así que como siempre, igual que en la cosmética os animamos a que probéis productos y que vosotros analicéis vuestras propias necesidades y a partir de eso nos pidáis orientación o quizá a Macri y a Lidia o a mí en el tema de los productos de hombre que haya probado y este tipo de cosas, vosotros os conocéis mejor que nadie. Así que eso, aplicadlo para todo. Y aquí concluye mi video de hoy, espero que os haya gustado. Recapitulación. Pokémon, Digimon, Boa, Kodakumi, Death Note, Elemental Gerard, Kuroshitsugi y cosmética. Ese fue mi viaje por Asia. Me gustaría saber cuál fue el vuestro, me gustaría saber cómo locéis de Asia, por qué os empezáis a interesar por Asia. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!